Actualización. Nuevo valor para el cuarto cheque de estímulo. Más dinero. Bienvenidos. En este día les traigo información que simplemente no se lo puede perder. Hablaré del último valor que se propone para el cuarto cheque de estímulo y ahondaremos en los retrasos del IRS que tiene a millones de contribuyentes preocupados. No se lo pierda. Empezamos ahora mismo. Hay nuevas actualizaciones sobre el cheque de estímulo y es que los pagos siguen llegando a los contribuyentes de Estados Unidos. Mientras que las peticiones por aprobar un cuarto cheque se intensifican. Luego de que se vea el incremento en los afectados del COVID-19 específicamente por la variante Delta. A pesar de la presión por implementar este cheque para ayudar a las personas a salir de la crisis por la pandemia, aún hay varios obstáculos que al parecer los legisladores no encuentran solución para poner en la mesa la aprobación de este cuarto cheque. Hasta el momento la propuesta que más ha llamado la atención del cuarto cheque es la de ofrecer $2,000 para enviar a las personas que más necesitan. Pero según el grupo de congresistas, una idea más factible y probable sería la de aprobar un cheque de $1,600. Mientras que se espera recibir más apoyo de legisladores para poder y meter más presión en la aprobación de este cheque, los pagos Plus App continúan siendo emitidos. Estos están siendo enviados a las personas que demostraron que debían haber recibido más dinero. Para ellos es importante haber presentado la última declaración del 2021, mientras que se espera que estos pagos sigan fluyendo en los próximos meses, pues el IRS ha admitido un retraso. El Servicio de Rentas Internas ha estado pasando por momentos críticos, ya que tiene gran cantidad de reembolsos retrasados desde la temporada de impuestos del 2020. Es por esto que la agencia tributaria reveló que el problema viene por un error matemático. Este error, que puede sonar como un pequeño traspié, en realidad es un problema gigante, porque retrasan los envíos de millones de reembolsos. Es por esto que el IRS ha tenido que comunicar que ya cometió casi 10 millones de errores matemáticos en esta temporada, lo que muestra un dramático aumento a diferencia de los años pasados. Es así que la agencia ha tenido que decir a sus contribuyentes que alrededor de 7.4 millones de reembolsos serán entregados con retrasos. Al parecer, el sistema de resolución de errores está funcionando de una manera muy lenta. Y es que el SDC, también conocido como Iniciativa de Cobro de Deudas del Estado, ha dicho que el proceso de corrección de errores es tan ineficiente que en algunas ocasiones los mismos auditores no saben qué errores tienen que ser corregidos. Y es que el servicio de auditoría también explicó que en algunos casos los avisos de errores matemáticos ni siquiera especifican el error exacto que se corrigió, sino que proporcionan una serie de posibles errores que pudieron o no haber sido abordados por el IRS. Ahora, usted que está escuchando esto seguramente se estará preguntando, ¿cómo podré saber si soy uno de los afectados? Bueno, el IRS ha indicado que enviará una carta a su correo en caso de que usted resulte ser uno de los millones de afectados que recibirán su reembolso tarde. Si usted no puede esperar hasta que el IRS le envíe una carta, o en su caso, que usted cree que su reembolso está perdido, usted puede solicitar el formulario 3911, que está saliendo este rato en su pantalla, para solicitar un seguimiento de pagos como su reembolso. Aquí mismo le dejo el link de este formulario para que mediante este enlace usted pueda ver. No olvide, aquí en la descripción de este video. Lo que hace este formulario es que notifica al IRS que usted no ha recibido su dinero. De esa forma, la agencia tributaria emprende una investigación para determinar dónde está su reembolso y por qué no lo ha recibido. Millones de personas no lo han recibido, así es que suscríbase a este canal, comparta este video que es de mucha utilidad. Hay que recalcar que el objetivo principal del formulario 3911 es rastrear los pagos faltantes. Sin embargo, esto no determinará con exactitud el monto o si cumple los criterios para recibir ese dinero. Además, usted deberá presentar este formulario, solo si ha pasado una cantidad considerable de tiempo desde que presentó su declaración de impuestos. Cantidad considerable de tiempo. Son meses y meses y meses que usted está esperando. Se recomienda que antes de enviar el formulario, primero usted verifique si su planilla está en revisión. Si usted cree que su pago fue robado o su cheque fue destruido, debe informar esto en la línea de rastreo del IRS al 1-800-919-9835. Y si usted decide enviar el formulario, deberá esperar una respuesta dentro de las 6 a 8 semanas posteriores a la presentación del mismo. Hasta aquí el video de hoy. Cuénteme en los comentarios qué opina sobre los retrasos. Usted ya lo recibió. Es uno de los afectados. Por favor, suscríbase a este canal que estaremos presentando estos videos informativos y las noticias al día para saber cómo se encuentra su cheque, su reembolso, su estímulo, aquí en este canal. Muchas gracias. Excelente tarde. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!